Aunque pase el tiempo Sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esta es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los pelos se están cayendo Hoy Y puedo ver con claridad Mi fuerza está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es su amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es su amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control